En su primer ataque a la isla es alcanzado por una piedra y muere Sus restos fueron llevados a Lanzarote sin su escudo, sin su lanza Al llegar a la isla se compone en su honor este poema Guillen Peraza Lloran las damas y Dios bala, Guillen Peraza quedó en la palma, la flor marchita de la azucara No eres palma, eres retama, eres ciprés de triste rama, eres desdilla, desdilla mala Tus campos rompan tristes volcanes, no vean placeres sino pesares, cubran tus flores, los arenales Guillen Peraza Guillen Peraza ¿Dónde está tu escudo? ¿Dónde está tu lanza? Todo lo acaba, la mala andanza Hemos empezado con endellas aborígenes Vamos a ver ahora una endella Que fue la primera manifestación lírica Escrita de la poesía canaria Guillen Peraza Guillen Peraza Guillen Peraza ¿Dónde está tu escudo? 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 ¿Dónde está